Última etapa del Tour de Francia femenino contra reloj individual, parece que la victoria ya está decidida, que va a ser para Demi Bollering si no le pasa nada, pero ojo, 22 kilómetros en una crono llana, en una crono para especialistas donde hay que decidir el pódium y la noticia es que el día ha amanecido lluvioso, parece que a la hora de la crono no va a llover, pero el suelo está mojado y en algunos sitios puede ser muy peligroso. Recordamos cómo está el pódium, Kassian y Evadoma, que es la, en teoría, peor contra relojista de segunda, muy cerquita Nemi Kwanblewten y muy cerquita también una Lott Kopecky, que se puede hacer el doblete de CD Wars.